Te eché de menos corazón En verdad me hiciste falta Analicé mi corazón Y comprendí que era ti a quien yo amaba y amaba Tú me alejaste del dolor Y fuiste un bálsamo en mi alma Analizando pude ver Que eras tú A quien yo amaba y adoraba Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Y sabía dulce caña A mieles de abejas Contigo lo aprendí Y sabía dulce caña A mieles de abejas contigo lo aprendí Te eché de menos corazón Y hoy te confieso que estás aquí dentro de mí Que lindo y lindo y bello es nuestro amor Que lindo y bello es nuestro amor Por eso digo que sin ti no sé vivir No, 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 no Yo no sabía que el amor era así Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Y sabía dulce caña A mieles de abejas contigo lo aprendí Y sabía dulce caña A mieles de abejas contigo lo aprendí Te eché de menos corazón Y mis caminos se hicieron largos sin ti Reflexioné y era mejor Volver contigo y dar a mis ansias el fin Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Y sabía dulce caña A mieles de abejas contigo lo aprendí Y sabía dulce caña A mieles de abejas contigo lo aprendí Reflexioné y era mejor Porque te quiero y también tú me quieres Eres a mi Que lindo y bello es nuestro amor Y hoy te lo digo que sin ti no sé vivir No, 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 que bueno Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Y sabía dulce caña A mieles de abejas contigo lo aprendí Y sabía dulce caña A mieles de abejas contigo lo aprendí 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 Của los Mélenzones